Desde la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de la ciudad de Santa Fe llevamos adelante la publicación de este material que es un trabajo que docentes de la Escuela de Expresión Infantil del Liceo Municipal llevaron adelante en el contexto de la pandemia y en el trabajo que venimos haciendo vinculado a las infancias, protagonistas de cada uno de nuestros espacios educativos y van a ver que el material tiene un contenido visual, un contenido artístico que es importante resaltar y difundir en toda la comunidad. Así que nosotros celebramos en esta oportunidad poder haber llegado con esta propuesta, materializarla y que la comunidad también conozca la Escuela de Expresión Infantil a partir de estas experiencias. Esto surgió, nació en realidad, en principio nació en la virtualidad, fue una propuesta que nació en realidad, teníamos la idea antes y ahí le dimos inicio, trabajar a partir de palabras que los niños y las niñas tenían que jugar a definir, a decir, la consigna era si podían decir lo que es y si no lo sabían, bueno, lo inventaban. De alguna manera fue un juego para empezar a armar las clases, los encuentros, los encuentros, la comunicación y a partir de eso nos fuimos dando cuenta que teníamos ahí una riqueza, un potencial para construir algunas otras cosas bastante interesantes y bueno, se nos abrió como un abanico de posibilidades porque eso no solamente fue trabajar a partir de lo que surgía con la palabra sino que también lo que podíamos intercambiar desde la ilustración y luego continuamos con las clases en la presencialidad. Después de encontrarnos en la presencialidad, las ilustramos, pero juntando a todos los grupos. ¿Cómo se trabajó? Se les daba la palabra, se les pedía la conceptualización y después se separaba por un lado la palabra, por otro lado el concepto y se les pidió que dibujaran solo el concepto. Entonces salieron unos dibujos muy divertidos. Queremos invitarlos también a que vengan, a que participen, a que se inscriban. Es educación gratuita, de calidad, excelente, se trabaja en forma integrada. Que vengan, que se acerquen. En febrero son las inscripciones. Pueden venir, acercarse y conocer este liceo maravilloso que tiene tanto para ofrecer.